Y a pocos kilómetros de la Sociedad Rural de Jesús María se encuentra en Sinzacate el concesionario Crucianelli Quevedo Canabese. También dijeron presentes en esta nueva edición de la exposición virtual de la Sociedad Rural de Jesús María. Este es el tercer año que participamos ya de esta exposición acá en Jesús María, ya de la mano de la empresa Estara. Nosotros ya venimos trabajando y comercializando en la zona con Crucianelli. Y bueno, en este caso queremos un poco destacar el producto que es el Imperador 3.0 de Estara, que es un equipo que hoy por hoy tiene tres funciones en uno, que es un equipo que hace pulverización, fertilización y lo más destacado es siembra de cobertura. Es un equipo que tiene un motor Cumming 220, tiene un sistema de sub y baja, un botalón ancho de 30 metros. Todo lo que es tecnología, piloto y la telemetría, todo es Estara, unificado todo en el mismo equipo. Y bueno, estamos presentándolo porque para nosotros es un equipo que en esta zona, con el tema de lo que es siembra de cobertura, va a andar muy bien. Tenemos mucha fe en el equipo y bueno, el soporte de fábrica y el servicio que brindamos nosotros siempre desde que estamos aquí en la zona. Además del Imperador, bueno, Estara viene con los equipos del Imperador el pulverizador solo, maiceros de 16, 18 surcos. Y a su vez también tenemos el Hércules, que son equipos de arrastre y autopropulsados. En Crucianelli seguimos trayendo la sembradora Plantor, que es una máquina que viene en un ancho de labor de desde los 12 hasta los 18 metros, variando distancias, producto que acá en la zona ha tenido muy buen resultado. También a su vez, como la sembradora gringa, que es una máquina que también es tiro de punta, a diferencia de la Plantor, pero también tiene variantes en ancho de labor, que eso es algo que hoy por hoy en la zona se está buscando mucho, más que nada para hacer un maíz a 42, un garbanzo, algo de soja también, que se ha ido achicando distancias en la zona. Y a su vez también la sembradora La Pionera, que son máquinas de grano fino, que el principio de la máquina es grano fino, pero a su vez se le puede armar una combinación de grano grueso con kit neumático, un kit de placa y varias distancias solamente colgando cuerpo. No hay que mover ningún cuerpo y la máquina ya la puede pasar de grano fino a grano grueso. Tenemos todo lo que es repuesto de Crucianelli y de Estara también, a su vez, y lo más destacado es el servicio post-venta que tenemos con nuestros mecánicos en la calle. Nuestro local se ubica en la calle Pedro J. Frías, 865 Norte, sobre Ruta 9.